Vámonos con algo movidito pues, que estoy feliz así Vámonos Suavecito, suavecito, para dejar a tus oídos Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Y como diría ahora Voy a cantar suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos ¡Ánimo! Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito 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 Suavecito, suavecito